Música 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 Hola amigos como estan ahorita estoy con un gameplay de Super Smash Brothers 64 pues ahorita lo estan viendo como en HD y pues este el propósito de este video es que lo estoy haciendo para que ahi esta este así desbloqueando los personajes de este Super Smash Bros pero en HD con nuevas texturas y todo ese arroyo asi que vamos a comenzar no voy a estar hablando mucho que no decirles y no se Música 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 y y y pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colid! ¡Personals! ¡Yosie Team! Se la veía como que no estaba muy perdido 3, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno amigos Esto fue todo La segunda parte ya la voy a subir para la próxima Y pues nada más eso Y nos vemos para la próxima Adiós